Hola, hola maníacos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube como cada miércoles. El tema del día de hoy es dramas que merecen una segunda parte. Pero antes de comenzar el video, quiero invitarte a que le des click aquí abajo en suscribirte para que no te pierdas ningún nuevo video. Y ahora sí, comencemos. Es muy poco común que haya segundas partes en los dramas coreanos. Sin embargo, hay muchísimos finales que son tan abiertos que te quedas con ganas de más y con ganas de saber qué es lo que va a pasar. Así que a continuación te voy a platicar sobre 5 dramas coreanos que a mí me dejaron queriendo ver una segunda parte. Inicio con el drama histórico de Scarlett Harreo. Este drama nos dejó a todos con el Jesús en la boca y perdón por mi expresión tan mexicana. Pero es que en mi opinión tiene una historia increíble, tiene muy buenos personajes, tiene una muy buena trama, tiene excelentes actuaciones. Todo es perfecto en el drama hasta que llegas al final. Es el final de verdad que se quedó tan abierto que merece una segunda parte este drama. Al menos a mí me encantaría ver una versión donde vemos cómo ellos se vuelven a encontrar en la época actual y viven felices y enamorados. Creo que bien se podría describir un drama de ese tema y a todos nos harían muy contentos. De verdad que si hicieran una segunda parte de Scarlett Harreo, a mí me encantaría verla. Otro drama que a mí me dejó con ganas de ver más fue Descendants of the Sun. Sin embargo, a diferencia de muchas personas, a mí la pareja que más me gustó fue la pareja secundaria y son de los que a mí me gustaría ver un drama. Creo que se veían muy bien juntos, que ha sido una muy linda pareja y además su historia me parecía muy interesante y muy realista. De hecho, cuando el mismo drama terminó, hubo rumores de que iba a haber una segunda parte pero enfocados en la pareja secundaria. Y yo estaba de verdad muy contenta, esperando que de verdad sacaran la parte 2 de este drama con esta pareja. Sin embargo, después de eso ya no he vuelto a ver rumores en Dramalandia de nada del tema así que dudo mucho que vayan a hacer la segunda parte. A mí de verdad me encantaría ver un drama sobre cómo esta parejita se prepara para su boda. Creo que sería algo muy divertido e interesante para ver. Un drama de Oppa Gonju que a mí me dejó con ganas de ver la segunda parte fue Big. Este es un drama que creo yo no es muy popular, sin embargo es uno de mis dramas favoritos. Se me hizo un drama de lo más divertido, me encantó la pareja, siento que tuvieron muy buena química, me encantaron los dos, de verdad que yo estaba muy feliz. El final, a diferencia de muchos, no les gustó, pero a mí sí me gustó. Sin embargo, sí me dejó con ganas de más. Al final solamente vemos cómo ambos se vuelven a reencontrar bajo el paraguas y me parece muy lindo, la verdad que me gusta mucho el final. Sin embargo, sí quisiera ver una segunda parte, los dos casados y con hijitos. De verdad que me gustó mucho esa pareja y de verdad que me gustaría ver una segunda parte de este drama. Creo que sería una muy buena idea. Y un drama que creo que ya se está volviendo algo viejito, pero que a mí me gusta muchísimo y que también quisiera ver una segunda parte es My Love From The Star. Es que de verdad, ese alien enamorado de la actriz más popular de Corea merece tener su segunda parte. Además, este drama fue tan popular que estoy segurísima de que muchas personas sí verían la segunda parte de este drama. Me gustaría ver la vida de ellos dos viviendo juntos, que son un par tan divertido. Creo que tendría muchísimos momentos llenos de mucha comedia. Y de hecho, este drama también tiene una versión china que fue hecha e inspirada en My Love From The Star y se llama My Amazing Boyfriend. Este drama también es muy bueno y muy divertido, pero ese final también me dejó con ganas de más. Es otro drama al que me gustaría ver una segunda parte también. Y como bonus está Cheese In The Trap. Este drama no lo puse en la lista porque a pesar de que no tiene una versión 2, el final fue tan abierto y dejó a la gente con ganas de más que lo que hicieron fue hacer una película que de hecho iré a ver más de ratito. Así que ya les platicaré en algún otro video que me pareció. La película promete tener un mejor final que el que tuvo el drama, que nos dejó a todos con muchísimas dudas. Pero según lo que he escuchado por ahí y leído en internet, el problema es que este drama se hizo cuando el cómic todavía no se terminaba. Entonces al final quisieron como que dejarlo muy abierto para que cada persona pues decidiera lo que ocurría con los personajes. Pero creo que fue una muy mala idea y a todos nos dejó con ganas de más. ¿Verdad que todos estos dramas que acabo de mencionar merecen tener una segunda parte? Dale me gusta a este video aquí abajito si estás de acuerdo conmigo. Cuéntame aquí abajo en los comentarios qué dramas te gustaría a ti que tuviera una parte 2. Mi nombre es Tania y te voy a dejar el link a todas mis redes sociales aquí abajo en la cajita de descripción. Me puedes encontrar en Twitter y en Instagram como arrobamonprisonitu y Hablemos de Dramas está en Facebook y en Instagram como Hablemos de Dramas. Todos los links van a estar aquí abajo en la cajita de descripción. Te invito también a visitar el hermosísimo sitio web de HablemosdeDramas.com donde podrás encontrar muy buenos y divertidos artículos de Corea, Dramas y K-pop. Muchísimas gracias por haber visto este video y nos vemos en el siguiente. Adiós. Música 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 Música